de la decisión judicial tomada en uno de los ámbitos de más poder de la justicia peruana, que es la Corte Suprema, hasta siete jueces supremos involucrados en la decisión de enviar uno a la fiscal Peralta a prisión preventiva. Angustiante, ¿no? Porque tenías que ir sumando un juez dirimente más. Porque hay que entender que eso tiene que darse con cierta mayoría y terminaban siempre casi empatados, digamos, en los jueces. Sí, en la práctica lo que fue es la fiscalía ganando la prisión preventiva contra esta representante del Ministerio Público. Aquí hablamos del caso Andrés Hurtado, del caso Chivolín. La idea y la sospecha de que corrió plata, por lo menos se habla de medio millón de soles de intercambio para poder liberar una carga incautada de oro, ¿no? La fiscal, tanto Javier Miuley y también Andrés Hurtado, han declarado ciertamente que no están implicados en esos delitos, pero para ellos también se han dictado distintas medidas para garantizar que el proceso sigue en investigación. Sabemos que Andrés Hurtado tiene una medida de prisión preventiva, pero no había pasado lo mismo ni con la fiscal Elizabeth Peralta ni con Javier Miuley, el empresario supuestamente beneficiado con la recuperación de ese oro incautado. Bueno, primero contarles que se conoció hoy ya la decisión del juez supremo Gustavo Álvarez Trujillo, quien ayer tuvo tanto a la fiscal, y esa es la imagen que quería mostrarles, unos segundos de despedida de la fiscal, diciendo gracias, magistrado, quedamos a la espera de su pronunciamiento. Hoy se conoce el pronunciamiento, la sesión fue ayer, pero finalmente se le da 18 meses de preventiva para la fiscal Elizabeth Peralta. Y te digo que ha sido una decisión bien candente en un espacio de mucho poder, porque han sido hasta siete los jueces que han tenido que decidir. Primero eran cinco, ¿no? Exacto, primero eran cinco y se invitaba a un juez dirimento. El juez número seis puso la situación pareja, 3-3. Finalmente tuvo que ir otro juez a dirimir, este último fue el juez supremo Gustavo Álvarez Trujillo. Por esta decisión han pasado jueces muy representativos de la justicia peruana, como el juez César San Martín, el juez Iván Sequeiros también. Entonces, hemos tenido a probablemente los señores con mayor capacidad de decidir y con más alto rango de la justicia definiendo la situación de la jueza Elizabeth Peralta. Fiscal. Perdón, de la fiscal Elizabeth Peralta. Por 4 a 3 se va a prisión preventiva. Vamos a ver el momento de su breve aparición. Me pareció notarla a la fiscal. Bueno, después de varias audiencias, ella quería como ver o hacerle ver al juez de que estaba presente en ese momento. No participó en la exposición de argumentos. Vamos a ver, este momento la fiscal que estaba a cargo también decía, esta señora investigada tiene que ir a prisión preventiva porque obstaculiza, hay un riesgo de que la investigación no pueda llegar a buen puerto con Elizabeth Peralta libre. Vamos a ver este momento. Habla la fiscal, habla Benji Espinosa, el abogado de la fiscal investigada y habla finalmente el juez. Aparece allí también Elizabeth Peralta en la cámara en esta videoconferencia. Vamos a ver. Vean a que este libro de obstaculización tiene oculta fuente de prueba y eso es lo que conseguimos con la defensa. Esos celulares eran fuente de prueba. Y siempre la doctora Peralta ha participado en todas las audiencias. Desde el día uno, desde el juez Checkley hasta hoy, usted que es el séptimo juez supremo que interviene en su señoría, siempre está presente y no tiene la voluntad de rehuir la acción de la justicia. Entonces, estaremos emitiendo la resolución que será notificada a las partes procesales. Permiso, señor. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego, permiso. Muchas gracias, señor magistrado. Permiso. Permiso. Hasta luego, permiso. Muchas gracias, señor magistrado. Permiso. Permiso. Ajá. A esta hora, la fiscal Elizabeth Peralta evalúa con su abogado ponerse a derecho. Diríamos, una vez que ya se revoca una primera decisión, y aquí hay que entender, Lore, que se ha peleado mucho para mantener en libertad a la fiscal, porque primero un juez supremo dijo, tiene que permanecer libre. Ahora han sido siete jueces supremos los que han revisado esa decisión, y en una votación de cuatro versus tres, cuatro contra tres, se decide poner en prisión preventiva a esta fiscal. Entonces, ha habido un intercambio importante de argumentos, ha habido una reflexión en el más alto ámbito judicial, y te decía, me parece interesante ver cómo la conducta de Elizabeth Peralta sobre dos celulares ha generado un enorme debate en el proceso de investigación. Lo que hizo, lo que no hizo, lo que dijo sobre dos celulares atribuidos a su uso, es decir, para los fiscales, la señora Elizabeth Peralta no colaboró con la justicia al referirse a dos equipos móviles que ella utilizaba. Básicamente, el primero dijo ella, no es mío. Lo atribuyó a una tercera persona, y se entendía que era un celular que la fiscalía ha confirmado. Ella, la propia Elizabeth Peralta, le daba a contactos, pero dijo, no es mío, no tengo nada que ver con ese equipo, ustedes no pueden incautar algo que no es mío. Pero ahí entra en un problema, porque además los estándares de conocimiento de la norma, o de cumplimiento de la norma, son distintos, uno, para un funcionario público, que para alguien que no es funcionario público, y dos, para el que es el titular de la acción penal. Un fiscal es el titular de la acción penal, es el llamado a cumplir la norma por excelencia, es el llamado a sospechar por excelencia, a tener no solamente una conducta, a prueba claramente establecida, sino a parecer. La forma y el fondo son sumamente importantes cuando se trata de un fiscal, y es ahí donde la suspendida fiscal Peralta tenía varios traspiés. Y ahora entramos a la pregunta de fondo, siempre que se dan estas prisiones preventivas, y además hablamos de una fiscal. ¿Va a ponerse a disposición de la justicia, o va a aplicar la nueva norma que aplican varios cuando les dan las prisiones preventivas y no les gusta? Es mi derecho a proteger mi libertad. ¿Qué pasará? Lo que hasta ahora conocemos es que la fiscal está pensando ponerse a derecho, está pensando someterse a esta prisión preventiva. Vamos a ver qué ocurre. En todo caso, Lore, te quería comentar qué pasa con un segundo celular. Estaba haciendo la explicación de que un primer celular, la fiscal dice, no es mío. En el allanamiento. No me pertenece, en el allanamiento. Un segundo celular, la fiscal dice, se me cayó y ya está inoperativo. Después, la fiscal dice, lo entregué a mi hija. Es decir, tiene versiones que no se sostienen sobre dos equipos móviles atribuidos a ella. Y desde la fiscalía dicen, esa conducta de bloquearme a mí como fiscalía, investigar en dos equipos móviles, para mí ya es una obstrucción, y por eso yo pido que esta persona vaya a prisión preventiva, porque no ha mostrado, como tú decías, en las formas, querer cooperar con la justicia. Porque si no cometí ningún delito, incauta mis celulares, revisa mis celulares. Había una carta donde supuestamente habían indicaciones raras, ¿no? Borra tal cosa, borra esto. Había una maleta que no era para fugarse, no, era para estar lista para irse a la detención preliminar. Cosas bien extrañas, nuevamente, para una fiscal, para un ciudadano de a pie, podrían ser sospechosos, pero para una fiscal son pues ya recontra sospechosos. Pero, claro, uno podría pensar, esto es muy sospechoso que Elisa de Teralta haya tenido algunas anotaciones que hagan referencia de borrar mis rutas de Google Maps, borrar el backup del WhatsApp, pero el primer juez que revisó este caso dijo, bueno, las personas ahora hacen una limpieza regular de sus teléfonos móviles. Bien buena gente el juez. Bueno, esa fue la lógica de un juez que dice, no necesariamente que aparezcan estas inscripciones, me puede hacer pensar de que Elisa de Teralta obstruya la justicia, eliminando información de su celular. ¿Qué ha pasado con este nuevo juez que ha dirimido, que ha decidido enviar a Teralta a prisión? Este nuevo juez cambia esa mirada sobre la documentación, sobre el tema de los celulares, sobre estos escritos hallados y dice este nuevo juez, Gustavo Álvarez Trujillo, que hay un riesgo razonable de que Elisa de Teralta pueda cometer encubrimiento, o en todo caso entorpecimiento, perdón, u ocultamiento. Utiliza estas dos palabras, entorpecimiento de la acción fiscal, de la acción de la justicia, y ocultamiento como una conducta que tuvo la fiscal cuando no quiso que el Ministerio Público investigue sus celulares. Esa es la lógica que ha cambiado entre el juez que inicialmente dijo, no va a prisión Elisa de Teralta, y este último juez que dijo, sí, tiene que ir 18 meses a prisión preventiva. Pero es increíble que todo se haya centrado en la conducta que tiene un procesado con sus equipos móviles. Ese ha sido el medollo del asunto después de haber revisado varias... Un procesado que es fiscal además, nuevamente, al final del día. Pero además estamos viendo una situación interesante porque en el caso de Andrés Hurtado, para que se dé una prisión preventiva hay tres condiciones que tienen que hacerlas peligrosas. El arraigo, arraigo laboral, arraigo domiciliario, arraigo familiar. El tema de qué tan grave es el delito del que se te acusa. Si es un delito que así seas condenado, no te va a llevar efectivamente a la cárcel, que te den una prisión preventiva es prácticamente imposible. Si es un delito que te llevaría algunos meses por la grave, también. Si es un delito muy grave, ahí la situación también amerita esa presión preventiva. Y por otro lado, lo que tú mencionas, la obstaculización, el poder ocultar, abstraerte de la justicia. En el caso de Andrés Hurtado, fue el arraigo el que terminó complicándolo. Pero es ahora, en el caso de Elizabeth Peralta, el tema de la obstaculización. Exacto. El hecho de que no hay garantías de que esta persona, que resulta ser fiscal, esa es la condición de Elizabeth Peralta, que es una persona precisamente involucrada en el sistema de justicia. Los jueces dicen que no necesariamente por esa posición ella podría obstruir. Más bien, se refieren al tema de la conducta que ha tenido con la fiscal que investigaba, con sus colegas que la estaban investigando a ella al no querer entregar los celulares o al dar versiones que no se sostenían y distintas versiones. De hecho, hoy la fiscal en la audiencia, o esto ocurrió ayer, mostraba tres versiones del abogado Benji Espinosa. Y este respondía diciendo, mis errores no pueden ser fuentes de derecho. La verdad que un debate muy intenso y finalmente la decisión de poner 18 meses en prisión preventiva a Elizabeth Peralta. Vamos a ver algunos puntos de la resolución judicial, lo que han definido los jueces en torno a este caso. Y les digo, a prisión por los celulares, porque ha sustentado la fiscalía que Elizabeth Peralta no permitió indagar en dos equipos celulares que utilizaba. Y este juez ha dicho que hay un riesgo razonable de que cometa conductas de entorpecimiento u ocultamiento. Ahí era el dato que te da valores del cambio de mirada del juez. ¿Por qué delitos se investiga Elizabeth Peralta? Por tráfico de influencias y cohecho activo, ¿no? Pago o recepción de coimas. Esa es la situación actual. Y lo último que se sabe del caso Andrés Hurtado Chibolín. Se trataba de revisar ahí si el doctor Espinosa había dado alguna declaración por X, como lo hizo en su momento cuando se dio este primer fallo, pero hasta el momento no hay un pronunciamiento por parte de su defensa. Son horas difíciles, son horas de no solo decidir si te pones a derecho, esperas a que la policía vaya a buscarte. Es un escenario que la propia fiscal ya se había imaginado. Recuerda que cuando allanan su casa la encuentran con una maleta a medio hacer y ella dice, sabía que iban a pedir prisión preventiva contra mí y estaba preparando mi ropa, estaba alistando mi ropa. El hecho también, Lore, finalmente de que aquí tenemos todavía muchos actores que no han tenido decisiones así de drásticas como el caso de Elizabeth Peralta. Y me refiero, por ejemplo, a las juezas que también han sido vinculadas a esta presunta red de tráfico de influencias, que han tenido suspensiones temporales en sus puestos, o sea, han sido separadas de la justicia momentáneamente por seis meses, pero todavía no hay una investigación a fondo que te permita ir aclarando algunos puntos. Es un proceso que está todavía en el inicio, pero lo importante es que hoy la justicia decide enviar a prisión preventiva a la fiscal Elizabeth Peralta.